Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado especialmente al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Mario Ceballos y antes de iniciar el estudio del día de hoy te invito para que oremos juntos. Amantísimo Padre Celestial, enséñanos hoy, danos el conocimiento, danos la sabiduría. Así como el Rey Salomón te pido Señor que tú seas el que nos hagas tan sabios como él. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar acerca del conocimiento de Dios. Es muy importante que aprendamos quién es Dios. Y eso no es fácil porque en su totalidad nunca vamos a comprender completamente quién es Dios. Hemos estudiado y continuaremos estudiando el libro de Proverbios del capítulo 30. Este capítulo enseña que la ambigüedad moral y el relativismo no funcionan. Los límites del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso no pueden ser borrados. No importa cuánto trate la sociedad postmoderna de hacerlo. No importa. La tolerancia del mal, la diferencia moral no son virtudes ni respuestas adecuadas a los problemas de la Biblia. Según encontramos en Proverbios. Es fascinante para mí. A veces, a poco tiempo que tengo de pasar por los canales de la televisión buscando las noticias. Veo un canal de un país como por ejemplo es el RT, el canal de Rusia. Y veo las noticias que ellos presentan. Veo el canal Al Jazeera, las noticias que ellos presentan. Veo a ABC o ABC, como se le dice en inglés, o NBC, CBX, Fox. Y la misma noticia desde puntos completamente diferentes. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? A veces nos confundimos, vemos denominaciones, iglesia, políticos de un partido, de otro partido. Los dos presentan verdades a veces completamente opuestas de los mismos hechos, de las mismas situaciones que estamos viendo nosotros. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Qué podemos explorar? Les invito a que exploren conmigo algo. Proverbios 30. El libro de Proverbios 30 comienza con la confesión de Agur de que por sí mismo él está perdido. Él no puede encontrar la sabiduría. Proverbios 30, versículos 2 al 3. Luego hace un número de preguntas que enseña que sólo Dios, en el versículo 4, es el que posee la sabiduría. Aquí tenemos el problema, por ejemplo, de los llamados ateos, que no creen en Dios. Las diferentes teorías. Que aunque muchos se han enojado conmigo cuando yo digo, la evolución no es en sí una ciencia, sino es la teoría de la evolución. Es una teoría nada más. Cuando tú niegas a Dios y miras la naturaleza, aún la misma naturaleza que Dios ha creado, vas a sacar una conclusión completamente diferente. Se encontraba una vez una persona que exponía la teoría de la evolución con otro predicador cristiano. Y el predicador cristiano hablaba acerca de cómo Dios había creado el mundo, cómo habían creado los animales, cómo en el diluvio entraron al arca, cómo salieron. Y este hombre se paró y le dice, ¿cómo tú tratas de insultar nuestra inteligencia? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que de un perro salieron tantas diferentes características y diferentes razas de perro? ¿Cómo tú me vas a decir que de un animal han salido diferentes variaciones? No insultes mi inteligencia. Y el pastor se quedó mirando y le dice, ¿y tú tratas de convencernos de que una roca, de una roca sin vida salió la vida? ¿Cuál es mejor de creer? Cuando tú niegas a Dios y no conoces a Dios, aún las mismas cosas que hablan de Dios, tú vas a llegar a conclusiones completamente diferentes. Y sigo explorando un poquito y diciendo, ¿qué debemos compartir por medio de la palabra de Dios lo que Proverbios nos dice finalmente? Y nos dice, para que no te reprendas y seas hallado mentiroso, no debes alterar la palabra de Dios. Así que, al estudiar nosotros este Salmo 30 y los diferentes versículos que allí nos hablan. En el versículo 6, por ejemplo, en estos versículos nos habla del poder y de la majestad y del misterio de Dios. Y se nos hace un número de preguntas que nos llegan al alma y demuestra el reto que tiene Agur de no comprender lo que está pasando. Y empieza él en el versículo 2 diciendo, soy el más estúpido de los hombres, no hay en mi entendimiento humano. Él, al darse cuenta de todo lo que hay por conocer, de todo lo que hay por hacer, se dio cuenta de que no sabía nada. Debemos llegar a ese punto, al comprender y al saber. Se nos dice de que, por ejemplo, bienaventurados aquellos que son humildes, aquellos que son mansos. Mansos, mansos, me trae a mí a la memoria una persona de la cual he hablado antes en este programa de mi padre. En reuniones complicadas donde se hablaban de retos que tenían que ver con las instituciones en las que él trabajaba, él, siempre me cuentan otras personas, se quedaba callado. Él oía que todo el mundo hablara. Ser manso quiere decir que cuando uno oye algo, no inmediatamente saltar y expresar lo que nosotros creemos que debe ser. Debemos oír. Mi padre era un hombre sabio. Él oía lo que las otras personas estaban diciendo y podía comprender de qué era de que se estaba hablando y poder al final hablar. Muchos decían, cuando el doctor Ceballos habla, lo oímos. Porque lo que él decía tenía, hacía sentido porque había podido oír a todos los que estaban hablando. Así que la sabiduría se aprende oyendo principalmente de Dios y de lo que Dios ha creado. Y sigue diciendo él, versículo 4, ¿quién ha subido? Aquí empiezan esa serie de preguntas que hizo este hombre, Agur, para poder comprender qué era lo que estaba pasando. Y decía él, ¿quién ha subido y bajado del cielo? Segunda pregunta, ¿quién puede contener el viento en su puño? ¿Han ustedes tratado de agarrar el viento en su puño? Y sigue él preguntándose también, ¿quién envuelve al mar en su capa? Y la otra pregunta, ¿quién estableció los límites de la tierra? Son preguntas difíciles de entender. Refiriéndome a mi viaje reciente al país de Kenia, al ver los diferentes animales viviendo en su estado original. Ver a la jirafa, cómo ella tiene que abrir los pies para poderse agachar y comer. Y los otros animales, algunos que han sobrevivido, otros que no. Y ver la sabiduría de Dios, cómo nosotros podemos aprender a adaptarnos al ambiente donde nosotros nos hemos encontrado. Hay un hecho muy importante, y es que Dios creó a nosotros y a todas esas criaturas. Y una lección vital para nosotros a aprender es que debemos investigar la revelación que Dios ha dejado escrita. Que algunos eruditos a veces preguntan y siempre están cuestionando. ¿Cómo debemos nosotros comprenderlo? Es importante. Es importante de que nosotros meditemos en estas palabras y en otras que quizás, en otras preguntas que quizás nos vienen a nosotros a la mente. Es importante que meditemos en la grandeza del misterio de la creación misma. ¿Qué quería decirnos esto acerca de la grandeza y el ministerio de Dios? Este misterio de Dios nos trae a nosotros un gran consuelo. Un consuelo de lo que debemos nosotros aprender, de lo que nosotros debemos saber. Un consuelo de saber de que Dios, número uno, es santo. El conocimiento acerca de Dios, de que Dios es el que nos guarda de toda maldad. Mis queridos amigos, ¿cuántas veces te has encontrado mirando a problemas de la vida? ¿Cuántas veces has visto de que no hay manera de que yo salga de este problema? Una persona me dijo a mí recientemente, lo que pasa es que estoy roto. No sirvo para nada. El conocimiento de que Dios está aquí para apoyarte es lo más importante. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias porque sabemos, conocemos que Tú nos sacas de todos problemas. En el nombre de Jesús, imploramos Tu presencia y conocimiento en nuestras vidas. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invito a que nos escribas un correo electrónico a una pausa en el camino, arroba LLBN TV. Otra vez, una pausa en el camino, arroba LLBN.TV. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.